Con el propósito de brindar alegría a niñas y niños en situación de pobreza extrema, el programa Súperate realizó la entrega de juguetes de Día de Reyes a infantes que habitan en comunidades marginadas de los municipios del estado. Los obsequios fueron entregados en compañía de Melchor Gaspar y Baltasar, en domicilios de los municipios de San Pablo del Monte, Tlaxcala, Tlaxco y Huamantla. Cada infante recibió un juguete tradicional de madera, un Lego, un libro para colorear y un kit para que se protejan del frío en esta época invernal. Jesús Felipe García y Eduard Ramírez compartieron que jugarán con sus hermanos y primos. Unos cuantos juguetes y les agradezco mucho por los que me dieron y que se cuiden mucho de esta pandemia, hay que protegernos con el gel antibacterial, el cubrebocas y todo, y esperemos que pronto acabe esta pandemia. Pues con mi hermano, con mi primo y mi hermano. ¿Hay algo que le quieras decir a los Reyes Magos para que siempre se acuerden de ti y te traigan juguetes? Pues felicidades y que me sigan trayendo más y gracias. Cabe señalar que Superate destinó la entrega de juguetes a niñas y niños de familias beneficiarias del programa que viven con mayor grado de vulnerabilidad. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin.